Agradecemos al fuego que nos regala su protección. Gracias fuego, le juramos absoluta dedicación y le rogamos que cuide a nuestra dulce hija. Por favor fuego. Nosotros por nuestro lado hacemos la promesa de permanecer en este santuario. De respetar el límite que nos separa del mal de los dioses y de los demonios. Si nunca se suspira el deseo de cruzar una puerta que no nos corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nunca se suspira el deseo de cruzar una puerta que no nos corresponde.